Bienvenidos una semana más al programa de aquí, y a Saturno Viajando con el Arte, vuestra cita semanal de cada jueves de 13 a 14 horas, desde Click Radio TV, primera emisora en transmitir televisado los programas online en directo. Este programa está producido por Lola Rodríguez, que os habla, dirigido y presentado también, y esta mañana tenemos una sorprendente visita, porque Luis Mangan ha tenido que salir, creo que hacia el extranjero, ha ido por la derecha rápidamente, y tenemos aquí a su querida hija Sara, Sara Magan. Sara Magan. Ah, Sara Magan Moreno. Sara Magan Moreno, sí. Es que si no me corrige, no, no le va bien. Mi papá te da recuerdos, que ha tenido que salir del país por motivos fiscales. Por motivos fiscales. Oye, pues nada. Es que era amigo del novio de quien tú sabes. Ah, vale, vale. No vencemos más, no vencemos más. Bueno, y tenemos el control del sonido a Javier Lillo, que hace posible que este programa se emita con mucho, mucho éxito. Saludamos a las emisoras asociadas a la cadena, que vocecita tengo tan agradable. Uy. Desde 3W Click Radio TV, emitiéndose desde las siguientes ciudades, Valencia Turiano 78, Islas Canarias Diámetro Radio TV, Córdoba Radio Sur FM, Tordesillas, no veo nada, Tordesillas Armonía Duero, y Galicia Vicus Radio. Saludando también a las 138 cadenas de Radio FM asociadas a Global Click Communication, contando con canal propio de streaming. Si queréis seguirnos en este momento, podéis hacerlo a través de las redes sociales en las siguientes plataformas asociadas. YouTube, Facebook, Twitch, y en los podcasts de Amazon Music, Anchor, e-books y Spotify. Mi papá me enseñó inglés. Sí, ya veo que te ha pagado unas buenas clases. Sí, sí, sí. La pronunciación es divina. Uy, Sara, por Dios. Te diré yo lo que le ha costado el pobre. A ver si aprendo yo algo. Ay. Bueno, hoy contamos en el estudio con unas singulares invitadas que forman el elenco de la divertida y trepidante comedia musical Desencantadas. ¿Quién lo diría? Con lo muy guapísimas que son ellas. Y los jóvenes, y el poco desencanto que tienen que tener entra la vida. Pero bueno, ese es el título que tienen ellas y es Bienvenida María Villarroya. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo a tu lado siempre es fenomenal. Bienvenida Ana Belén Beas. Un placer estar aquí, bueno, con esta sala tan guapísima. Creo que te van a contratar para el elenco. Es que vengo por eso. Me ha mandado mi padre a ver si me contratéis porque es que le fascinó, le fascinó el musical que fue a verlo y está encantado. Se lo está recomendando todos a sus amigos y entonces me dijo vete allí a ver si te contratan, rica. Bueno, a ver. Tenemos una prueba de mí. Bueno, y Marina Spíldora, guapísima. Muy buena. Hace un papel buenísimo porque yo lo he visto y me encanta. Muchísimas gracias. Encantada de estar aquí. Me encanta con Bazuar, Marina. Bueno, y antes de continuar quiero deciros que este programa no acostumbramos a preguntar a nuestros invitados por la vida privada. Nos encanta que nos la cuenten, claro está, pero no es el objetivo de este programa. Solo vienen a hablar de su profesión. Pero lo que sí nos gusta es que nos cuenten una anécdota. Tú vete pensando una rica. Ay, vale, vale. Que nos cuenten una anécdota que les haya sucedido a lo largo de su caminar en su vida artística o personal siempre que sea contable por la hora que tenemos. Claro está. Y bueno, ya sin más preámbulo vamos a pasar a contar un poco que he pensado que como tenemos aquí a las tres protagonistas ¿para qué voy a hablar yo? Mejor que hablen ellas. Así que empiezas. Las tres protagonistas actuales y probablemente la cuarta del futuro cuando empecemos la gira. Esa es la actitud. Esa es la actitud. Porque cuando oigáis mi voz evidentemente Ya nos estás dejando ahí una pista. Estamos escuchando hablar y la verdad que tienes una tecultura de voz muy particular. Sí, encaja. Yo creo que chicas que encaja. Sí, sí, sí. Y también tu look. Encaja mucho tu look. Sobre todo en el trono de princesona. Encaja muy bien. Muy natural. Muy natural. Sí, como somos nosotras. Sí. Y es que muy poco llamativa. En el día vamos a hacer en el mercado. Sí, sí, sí. Dispetita que es la niña. Muy dispetita. Y por lo que nos decías es que realmente en Desencantadas somos esas princesas pero al día de hoy. Es decir, todas hemos leído cuentos. Todos hemos visto películas de Disney, de los cuentos, en fin. Pero es verdad que siempre nos preguntamos bueno, ¿y qué pasa después de él y fueron felices para siempre? ¿Cómo estarían las princesas al día de hoy si las juntáramos a todas ellas y viéramos cómo le han ido sus vidas después del final de ese cuento? Entonces, esos Desencantadas nos juntamos en el Teatro Lara los viernes y los sábados que queda solamente este fin de semana viernes 29 y sábado 30 de marzo. Hay que llenarlo que Dios lo escucha. Porque es una fiesta. Bueno, siempre se llena, pero más todavía. Sí, más todavía. Nos juntamos ahí y las anfitrionas Blanca Nieves, Bella Durmiente y Cenicienta van presentando a todas las princesas Irenita, Mulán, Pocahontas, Rapunzel, Bella, la princesa que besó al sapo y nos van contando sus realidades de cómo están hoy. Y la verdad que no sé si están, como dice, y fueron felices para siempre. Creo que están un poquito perjudicadas. Un poquito. No me olvides tú que tú vas un poco por ese camino. No fueron tan felices como pintaban. Oye, Ana, ¿y tú de los tres papeles que interpretas de Irenita, Bella y Rapunzel? ¿Con cuál te sientes más cómoda? Ay, madre mía. ¿O te identificas más? Bueno, a ver, si tengo que decir que me identifico con alguna de ellas, la verdad que estaría fatal. Creo que tendría que estar encerrada. Totalmente. Porque Bella está totalmente, pues hombre, imagínate la situación de Bella. Bella vive en un castillo en el cual con las únicas cosas que habla, y digo cosas bien, son con los objetos. Quiero decir, no habla nadie que sea una persona con ella. No solamente habla con objetos. Y tiene un marido que es un animal. Entonces, ¿cómo está la pobre muchacha? Pobre, pobre. De nada más que hablar con objetos. Está un poquito perdida. Pues loca. ¿Sirenita? Pues Sirenita se encuentra con dos piernas, no sabe manejarlas, va llena de tiritas, se tiene que depilar, tiene callas en los pies, juanetes, celulitis, está descubriendo cosas que ella no sabe, incluso cosas íntimas que se hacen de una manera con cola de sirena y de otra manera con dos piernas. Entonces, la pobre tiene un gran dilema y un problema. Y Rapunzel, bueno, Rapunzel es la rebelde de la función que habla con el público y los quiere levantar en huelga porque está totalmente en contra de que hagan merchandising y hagan negocio con nosotras y no nos paguen ni un euro. entonces ella está muy enojada y sale con, en fin, también con un, bueno, parecido un poquito a Sara que lleva un bigote y una barba. Oye, ¿y cómo se salta de un papel a otro? Pues una locura, Marina y yo tenemos literalmente en algunos casos tenemos escaso un minuto, si llega, medio minuto a veces de cambio. Entonces tienes que estar muy concentrado porque tenemos a Caro Gestoso que nos ayuda en los cambios rápidos que es fundamental para que nosotras podamos estar muy concentradas en el personaje que viene y entrando ya y que no te quede nada del anterior porque si no es también un fracaso entre comillas actoral. Entonces hay que estar muy concentrada, muy ágil y sobre todo eso muy centrada en lo que viene para entrar ya directamente. No tienes tiempo de entrar en en el personaje. En el personaje, no tienes un tiempo de empezar a crear cosas, no, vas ya directa. Y a veces ¿tienes alguna vez algún laxus de saltar de Rapunzel a Sirenita sin darnos cuenta en el diálogo y luego lo corréis rápidamente? Bueno. Sí, ¿no? Yo en eso no, tú no sé. No, no nos ha solido pasar. En eso no. Sois unas cracks entonces. Pero si hemos tenido algún laxus de memoria o... Sí, eso sí. de la canción pasarte a otro lado de la canción porque... Totalmente. A veces el público es una obra... O dejar la pita, sin cantar. Es una obra que el público interviene muchísimo y se lo pasa muy bien. Entonces a veces que nos cuentan, nos hablan tantas cosas que claro, de repente cuando ha pasado el tiempo de que ya vas a volver a la canción, yo a veces digo, miro a Dani, nuestro director musical, Dani Dicarrolla, maravilloso, le pregunto a Dani... Sí, hombre... ¿Por dónde vamos? Vamos a una pista. Porque el público va cambiando a veces el rumbo de la obra y entonces te dejas llevar un poquito por lo que pasa en aquel momento y esto es maravilloso. Pero Dani es otro crack, Dani. Totalmente. Aparte de joven, guapo, joven, guapo y creativo. Palendosísimo. Vamos a ver, claro que sí. Y tú, Marina, cuéntame de Mulán, Brador, Bodur, Yasmín y Pocahontas. No te queda nada, Reina. Cuéntanos. Pues mira, son tres princesas totalmente distintas, que es lo que más me gusta de ellas. Bueno, realmente en este musical todas están muy diferenciadas la una de la otra, pero además me siento muy identificada con cada una de las tres porque cada una tiene una payasería mía que es que es... me llena cada día más en el escenario. Mulán, por una parte, es esa lucha por el colectivo LGTBI y expresa esa valentía pues expresando y mostrando su amor hacia aquello que le quiera gustar a ella. Después, Pocahontas, bueno, Pocahontas es una lucha por la mujer y por la sexualización de esta y la verdad que sale... tiene un gesto personal, corporal, que bueno, puede... igual esta obra no es la adecuada para mostrarlo, pero venir al Teatro Lara los viernes y sábados los dos únicos días que nos quedan y lo descubrís. Y después, Padre Ulvadura, al final es con la que más identificada me siento porque, bueno, Padre Ulvadur de repente es andaluza. Nuestra niña nos canta hasta una saeta, en mitad del escenario, no quiero yo anticipar nada. Y entonces, al final, pues mira, al ser... Yo veo mi tierra, ¿no? Veo mi tierra en esos tres minutos que tengo de escena, en estos tres minutos que tiene que evolucionar el personaje y realmente me recuerda hasta esos momentos, ¿no? Con mi abuelo, ha nacido de unos momentos muy personales y muy emocionalmente llenos de pasión. Qué bonito, qué bonito. Y aparte lo vives. Sí. Das el 100% más todavía. El 200. Sí, más en esta... Y bueno, María, te he dejado por los últimos y sabes que son los primeros que entrarán en el reino de los cielos. Aparte acabamos de tener la semana pasada un cura maravilloso que también nos va a presentar un musical que también hay que ver. Y tú haces de Bella Durmiente. Yo, Liz de Azepan. Yo me paso prácticamente parte del espectáculo durmiendo. La Bella Durmiente tiene como dos partes. Una parte en la cual pues inicia con Blanca Nieves y con Cenicienta las tres personas que son como anfitrionas que reúnen a todas las amigas y es una mujer que está siempre pendiente a ver qué va a pasar con... porque Blanca Nieves está dirigiendo mucho el Cotarro. Todo el Cotarro. Al dormir no me deja cantar y cuando quiero cantar entonces no me deja porque ya no hay tiempo y el espectáculo se va. Entonces digamos que para mí La Bella Durmiente si me tengo que identificar es una mujer muy rebelde y una mujer que va en contra de lo que pasa en los cuentos de alguna manera no cree en la belleza 60, 90, 60 ni mucho menos entonces piensa que una es perfecta tal cual como una es. Mi canción se llama Perfecta y entonces lucha todo el tiempo como no quiero hacer esto no me hagas poner así no me hagas ser princesita porque no quiero. pero es una mujer que quiere como salirse del cuento hasta que al final de alguna manera al final sin querer decir más de lo que toca contagia un poco a sus princesas diciendo sois perfectas tal cual sois con todos los defectos y eso un poquito te das cuenta que si te lo adaptas a tu vida real dices pues si es verdad si hay unos quelitos si hay no sé qué pero si estoy feliz con lo que hay pues es un poquito la bella durmiente feliz cuando despierta se da cuenta que es feliz con lo que tiene y con lo que siente así que ahí sale es un mensaje buenísimo es un mensaje buenísimo porque vivimos en un mundo tan superficial y tan de normas encorsetadas que la mujer tiene que ser 90, 60, 90 a ser posible y luego vamos yo porque hablo con muchísima gente como vosotros me imagino pues cuando alguien te dice es que te he pasado una mañana fatal y yo porque es que yo de compras y ya no entro en la 44 y le digo pero no pasa nada no pasa nada en la 46 y dentro de nada entrarás en la 42 porque las tallas no son las mismas en todas las tiendas lo importante es cuando tú entres es que te compres a lo que te llene que te llene es tu guapísima y pisa fuerte que eres tú que guapa es muy interesante el musical tiene ese mensaje bien claro de que de aceptarnos o sea y ser felices con lo que necesitemos ser y claro cobra mucha más fuerza el mensaje porque está llevado con mucho humor y a veces las cosas con humor su sentido de humor llegan mucho más que si una las quiere decir como un mandato y también porque están dichas por unas princesas de otros siglos creadas por hombres creadas en estereotipos totalmente como era antes de que tenían que tener buen pecho una cintura más estresa que el cuello una buena tabela ser perfectas a los maridos tenerlos perfectos limpiar la casa tal entonces como fueron criadas así y tú escuchas ese mensaje dicho por unas mujeres que han sido creadas así totalmente toma el doble de fuerza y encima la gente se ríe muchísimo por cómo las dicen y viendo a esas princesas diciéndolo aparte es que es muy terapéutico ha añadido lo que dice Ana Belén porque reírse de una misma es tan sano es buenísimo y aparte es perpéntico si tú quieres pero reírse eso es lo que hay y la gente claro dice pues yo me río con ellas totalmente oye os parece que nos introduzca Lillo un vídeo pequeñito de musical y así vamos los que no lo han visto pero les incitamos a que vayan a verle por lo tanto os vean actuando dirán no me lo puedo perder vamos que nos vamos venga los cuentos de hadas son chorradas no lo veis ya está bien no podemos más perfecta me siento perfecta esta tía lo va a pecar tu confianza excelente vamos chica tomaremos un caballo invitando como un raro tocaremos un sendero yo la sigo no me entero por tu alma nunca se te dio por la fina se descripción cortada del país mira tu alma y luz y todo el mundo va a entender la muerte el chino que está bien y de fin feliz de llorar pero no acaba si la historia cambiaremos la nación cremos los colores yeah no vienes acá con nosotros ya no se puede amar yo quiero que en mi aburación eso te decimos no patrones secundarios eso no va va por casarse con un funcionario y hacia acá la voz eso te apetece fue la fila y la flor que era genial dice igor eso fue mucho tiempo atrás hoy el cuento va a cambiar Pues esto y mucho más Pues esto y mucho más Qué maravilla Seguid recordando a nuestros oyentes Por favor, este fin de semana Este fin de semana, las últimas dos funciones De Desencantadas En el Teatro Lara A las 22.30 Una hora muy atrevida Que se vengan a pasarlo bien Que se atrevan a gritarnos lo que quieran Que se atrevan a pararnos las canciones Que se atrevan a reírse fuerte Lara se convierte en una fiesta Realmente la gente No animéis mucho porque aquí Sara va a subir al escenario Pues te podrías venir este fin de semana Y en papel de cargasia Además voy a ir en papel Una preguntita, ¿Vais a hacer gira? Sí, estamos ya cerrados Ay, contarlos El primero que tenemos es el 19 de abril Que nos han invitado a Don Benito Al festival Al festival de teatro musical Y tenemos el privilegio de haber sido invitadas Y nos vamos para allá Nada más y nada menos Con muchísimas ganas Así que ahí estaremos el 19 de abril Qué guay Qué bien Y luego seguir Porque tenéis que ofrecérselo a toda España Porque realmente merece la pena Que disfruten todos los ciudadanos de España Nosotros animamos a todos nuestros miles Nuestros cientos de miles Nuestros millones de oyentes A que la sigan este fin de semana Este próximo fin de semana aquí en Madrid Pero que la sigan a donde ellas vayan Con esta propuesta tan formidable Oye, este estudio es mágico Porque le ha cambiado la voz a Sara Ay, ¿ya ha pasado? Yo creo que ha madurado ¿Ya ha pasado? Ese es un homenaje a mi padre Ah, bueno, bueno Le hemos hecho un trabajo pelado Es que me habían comentado Que se ha hacía unas preguntas Muy, muy, muy peculiares A ver, pregunta, Sarita Oye, una pregunta Empiezo por María María, ¿cuando eras pequeña Eras muy de príncipes azules? Ay, es que yo creo que en aquel momento Claro, yo soy del 64 Es otra generación Lo digo, lo digo, es igual Este año cae el 60 Pero es que lleva toda la vida Embasamada durmiendo Claro Yo estoy bien Es como una rosa No tengo ni arrugas Yo creo que fuimos un poco educadas Un poquito Que venía el poco El príncipe azul Él estaba por ahí Pululando Que, y aparte Yo no vivía aquel momento Este ya es el novio Este, no sé qué Te prometías Como eran las generaciones Por ejemplo, de mis padres Claro, claro Te prometías Y dices, pero Sí, sí, 16, 18 años Te casabas Y toda la vida Parecía que habías encontrado Un príncipe azul Y realmente era así No pasó en mi generación Porque Muchos, muchos príncipes azules También se caían Pero sí que había aquella cosa de Teníamos esa ilusión De que vendría un chico Y que se enamoraría de ti Y sí había poquito esa cosita Después evidentemente Las generaciones que han venido Príncipes azules No, pero yo puedo decir Y gracias a Dios lo puedo Yo he celebrado ahora 25 años Con un príncipe Que para mí es muy azul ¡Hombre! ¡Súper azul! Y entonces Y lo es, lo es Entonces digo Tengo dos hijos Pero para mí Lo digo Mi príncipe es azul Lo quiero muchísimo Y quiero envejecer con él Así que ahí vamos ¡Evejecer con él! ¡Evejecer con él! Como las princesas Yo que soy muchísimo más mayor que tú Yo soy de 51 Tenía desesperada a mi abuela ¿Por? Porque yo era la neta mayor Todas mis chismas se casaban a los 18 Y entonces me decía Bueno, cuando vamos a conocer Digo, abuela Yo no me voy a casar en la vida Yo soy muy rebelde siempre Digo, ¿para qué me voy a casar yo? Que no necesito Yo me voy a estudiar Voy a prepararme Voy a vivir de mí misma Voy a viajar Por todo el mundo Y decía No, no, yo no me puedo morir Sin conocer a tu madre Verte casada Y de blanco Y por ahí Esa, por supuesto Y bueno, me casé a los 25 Pero porque mi marido Me siguió 7 años Casanova Bueno, Casanova Es que es muy perseverante Y llevamos 50 y tantos juntos Otro príncipe azul Bueno, Casanova es un rey azul Más que un príncipe Oye, Ana Belén ¿Quién crees que acoge mejor la propuesta? O sea, el musical ¿Las mujeres jóvenes o las mujeres señores? Pues sabes que nos sorprende La variedad de público que hay Por ejemplo Nos sorprende que hay grupos de mujeres muy jóvenes Y también hay grupos de mujeres también mayores Que se lo pasan pipa Pero es que también lo que nos sorprende Es que vienen grupos de hombres Grupos de hombres maravillosos a vernos Lo cual invitamos de verdad Porque es una obra que si bien es verdad Que es protagonizada toda por mujeres Aunque tenemos nuestros dos príncipes en escena Raúl Martínez del batería Y Daniel Villarroya Nuestro director musical Pero el mensaje Es un mensaje de mucho empoderamiento No solamente para la mujer Y con mucho respeto también para el hombre Para sus príncipes No es una obra Que te hable del empoderamiento de la mujer Pisoteando al hombre Entonces yo creo que eso se agradece Y se lo pasan genial Hay hombres que bueno Que nos suben por las redes Nos mandan mensajes Y repiten Y dicen Es la tercera vez que venimos Totalmente Nos ha pasado Genial Si se os adoran Dice Nos adoramos Maravilloso Eso es maravilloso Oye Marina Y ¿Habéis aprendido mucho con el musical? Buah Que si he aprendido Y encima a mí Sabes lo mejor Que no solo he aprendido A nivel profesional Sino que he aprendido A nivel personal Tenemos un equipo tan maravilloso Tan sano Y nos queremos tanto No solo entre las princesas Sino con todo el trabajo Que hay detrás De producción Maquillaje Esa caro que tenemos ahí Cambiándonos rapidísimo Como ya la hemos nombrado antes Entonces para mí Ha sido un aprendizaje muy bonito Primero por el mensaje Que expone esta obra Y después también Pues a nivel personal Por lo dicho Por esas maravillosas compañeras Con las que he podido trabajar ¿Ya habéis trabajado? Perdón ¿Habéis trabajado? No, no No habéis trabajado Es la primera vez que coincidimos todas Y no será la última Evidencia Por supuesto que no Por supuesto que no Oye que maravilla De verdad Es un lujazo tenerlos aquí Estoy emocionada De verdad Gracias a vosotros Y oye Os esperamos que es el último fin de semana El viernes y el sábado A las diez y media Claro Voy a llevarme a toda la familia A toda la familia Por favor Te voy a cantar abusadora ¿Abusadora? ¿Desde qué edad? Pueden ir a ver la pieza Pues mira Realmente está puesto Que a partir de los Creo que de los 12 años Pero mira Van un montón de niños ¿Ah sí? No un montón Pero sí Hay padres que llevan a los niños Incluso muy pequeños De tres, cuatro años Cinco, seis años Y bueno Si el padre los deja Quiero decir la obra Es verdad que tiene algunas Algunas palabras Un poco subidito Por ejemplo Las princesas estamos un poquito Hasta el Sí En fin Hay un par de cosillas Claro Y no son las princesas Por ejemplo Si llevas a los niños Por lo menos Dile que no van a ver Las princesas de los cuentos Estamos todas muy perjudicadas En el buen sentido Y en el malo también Pero es verdad que sí Es a partir de los 11, 12 años Mejor Aparte saben los padres Donde van No es una historia Disney Claro Y la hora tampoco Es una pagodia Y la hora La hora tampoco es para que vayan A las 12 y pico de la noche Aún así Aún así hasta los más pequeños Se lo pasan muy bien Aún así se ríen Se lo pasan bomba Y lo bueno es que hay palabras Que ni ellos mismos entienden Y mejor por ahora Así que No están en este mundo De princesas Y realmente Están viviendo O se están identificando Con el mensaje Que nosotros estamos dando Entonces lo entienden mucho más Pero te aplauden Y te dicen cosas Contestan Te contestan Que me decía ¡Lleva digote! Y se partía de la risa Rapunzel Entonces se lo pasan muy bien también Pero es verdad que no es una obra Que está hecha para el público infantil No Es una obra infantil Muy mal Se ponen Se enfadan Oye Originalmente es una obra que viene de Broadway Sí Es una obra de Broadway De Janis De Janis y Aquino De Janis y Aquino Sí Y ya se ha hecho en muchos Bueno En Madrid Tú ya la has visto en Italia Bueno La obra se ha hecho En casi todos los continentes De hecho Se presentó Se estrenó en el 2009 Ha sido ganadora de premios Del Playbill En Estados Unidos Del Broadway O sea Ha ganado premios en todos lados Nominada en Buenos Aires En los AFE Se ha hecho En Europa Se ha hecho Bueno En países del Este Se ha hecho En República Dominicana Se ha hecho En Argentina Se ha hecho En México Se ha hecho En Italia En París Ahora también Sí Sigue Sigue Pues eso Cada vez más Con ese mensaje más potente Y yo creo que La clave Vuelvo a decirlo Es que el mensaje Se diga Con humor Y dicho Por estas princesas Que han sido creadas Hace muchos años Y creadas por hombres Entonces queda mucho más Todavía mucho más impactante Mucho más Directo el mensaje Bueno chicas Y hemos de decirles Que desencantadas Este año Nos han dado Nos han otorgado Es que iba a preguntar yo Exacto Esto ha sido notición Fantástico Ganadores O sea Desencantadas Un musical Luchando Junto a grandes Como el fantasma De la ópera Muchos Muchos Musicales Que son tremendos Pues hemos ganado Desencantadas El mejor musical De los MET Sí Y ahora estamos nominadas También a los premios Del teatro musical Así que a ver Qué pasa Ah Qué buena Hay mucha madera Pero no la toca ¿Dónde hay que votar? Creo que esos premios Se lo votan nada más Que el El sector profesional El otro era muy importante Porque era el público Claro Por eso preguntaba yo Si era el público Para decirle a nuestros escuchantes Que voten rápido Sí Pero bueno Y cualquier excusa es buena Oye Y habéis llevado a vuestras parejas A que lo vean Claro Claro Eso Eso Vamos Y les encanta Y más vale que no digan lo contrario De caso Carlos Estamos también Claro En la producción Y Carlos es el responsable De micrófonar A todas A todas las princesas Así que Y después Dani Y Óscar Tenemos a Óscar De Regidor De Regidor también Y mencionar a las princesas Que no están hoy aquí Pero una Marilosa Guisalde Núñez Y Julia Sánchez Jules Sosa Y Geraldine Entonces son Es un elenco maravilloso Con un vestuario genial De Silvina Falcón Que la verdad Que todo el mundo También lo alaga Y pues somos un equipo La verdad que No tan pequeño Pero somos 14 Sí Pero hace por ruido Sí Ya lo vemos Oye Y bueno Afortunadamente Vais a seguir haciendo gira Lo vamos a disfrutar Lo van a disfrutar Todos los ciudadanos de España Y muchos de sus ciudades De origen y tal Pero cuando llega Cuando caiga la escena Es dar un poquito de pena No terminar una obra Es la penúltima La penúltima Nunca es la última Claro Nunca se dice la última Pero igual es verdad Que quien vaya Este sábado El 30 Es emocionante Vamos a estar quizás Un poco más emocionados De lo normal Va a ver Quizás van a ver Una función un poco Muy emocionante Y muy Bueno un poco También nos permitiremos Algunas licencias Claro Con el favor de Ramón Paso Nuestro director Y no a Quintana Que es asistente de dirección Por favor Dices que Lombardo Que no estás tan buenos aires Pero bueno Nos dejarán algunas licencias Espele Porque algo pasará Algo 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 tenemos que hacer Estará todo a flor de piel Algo pasará Y si no va a ser muy emocionante Porque aunque es verdad Que es la penúltima Aunque tenemos gira Y seguiremos trabajando En el Teatro Lara En el Teatro Lara Es un teatro maravilloso Hemos pasado una temporada Genial Y luego nos hemos hecho Todas muy con pinches Nos vamos a echar mucho Claro La patria ha venido Mucha gente Hemos tenido muchos Espectadores Seis meses Vamos a finalizar Seis meses Seis meses Seis meses Y veinte mil espectadores Para hacerlo solamente dos días a la semana Hombre está muy bien Siempre ha estado lleno Y lo agradecemos Y después toca siempre la sesión de fotos Que casi dura como la obra Porque salimos en el hall Y la gente se queda Es muy bonito Porque la gente puede hablar con nosotras Aprovecho para decir Que todo el mundo que quiera ver esto Que estamos contando un poco Que nos siga en Instagram Claro Eso es fundamental Desencantadas Spana Desencantadas Spana Ahí en el Instagram Está Y bueno Van a ver fotos Y cosas del musical Van a ver que Bueno Tenemos Ojo Nuestro padrino Santiago Segura Que graba la voz en off El principal Que es el maestro de ceremonias Que inicia la obra Así que bueno Qué bien La verdad que hemos tenido un equipo Y tenemos un equipo de lujo La verdad es que sí Es maravilloso Oye ¿Tenéis algún proyecto a nivel individual Después de esto? Contar María Venga Marina Bueno yo actualmente Sí que lo tengo Pero no puedo Entonces nada No puedo Tú tienes que leer hasta donde puedas Luego ya irás avanzando Pero Lo importante es que lo tiene Claro ¿La línea del musical? Sí Así que bueno Bueno Nos veremos en los escenarios ¿Y tú Ana? Yo también tengo Estoy muy agradecida Porque la verdad que llevo una racha De unir una obra con otra Y eso a veces Qué bien No es tan fácil Bueno como la productora del Tío Caracoles Es magnífica Sí El otro día estuvimos con una obra Que acaban de ser Que es Dos Reinas Dos Reinas Dos Reinas Nos conocimos aquí con María En su proyecto de Soloída Soloída también Los dos Y ahora sí Hemos estrenado dos sonores de Reina Con Nacho Guerrero Y Nicolás Pérez Costa Tenemos Bueno Somos también coproductores en Pretty Woman En el musical Ah que bueno Tenemos con La Loca Doble o Nada Con Miguel Ángel Solán Los Luchana también Maravilloso Y hoy hemos lanzado También unas audiciones Para un musical genial De Broadway De dos artistas maravillosos Que se llama Asesinato para dos Ah que divertido Y yo a nivel personal Pues tengo una obra Con Juan Carlos Rubio Que es un director Que admiro muchísimo Y que Pues cuando se pueda anunciar Me encantará contar otro Porque va a ser De esos que él hace Entrañables Y maravillosos Y bueno Y este verano Creo que estaré también En una obra En el Lara De dos personajes Que en cuanto lo pueda anunciar También lo podré Oye Claro Mientras seguimos Con él Claro Estáis en vuestra casa Y cuando tengáis Una novedad Venís a contar Que estaremos encantados De recibiros Y de disfrutar Con vosotras Y hacer la promoción Ah claro Ya no lo vuelve ni Tal vez Me queda poco juego ¿A Sara Almaca? ¿A Sara Almaca no lo vas a invitar más? Yo lo que tengo que ir Es que tienes que pasar Por el maquillaje Qué bueno es lo que pasa Es que hay mucha humildad hoy Sí Es eso Es por la humildad Tenía que haber pasado Por maquillaje previamente Pero bueno Eso Pero bueno No pero yo va a ser la vida Que es precioso ¿Verdad? Sí Totalmente Es la humildad Sí Es la humildad De hecho Sí Es la humildad Total Es un homenaje Es un homenaje Bueno Mira está Canberro Luis Que una entrega de premios Que hicimos en Casa de Vacas El año pasado Los premios maravillosos de pintura Que presentábamos Que presentábamos Sí bueno Tu padre afortunadamente Y yo No se le ocurre Mejor idea Que me dice Venga un momento Voy corriendo Y saca dos pelucas Y una mía blanca Y esta la tuya Exacto Nos las colocamos Y salimos al público Mira una risa No me lo puedo creer Créetelo Créetelo Ya nos invitaron A que no volviéramos A presentarnos Sí Con elegancia Con elegancia Bueno Así se marca Hay mucha envidia Pero hay mucha envidia Ya lo sabemos Hombre por supuesto Cuando me venga a mí Con esa peluca blanca Así está Casi las rodillas Claro Tú ya te lucas Bueno Volviendo a desencantadas Sí Es En el tiempo que vivimos Es un tiempo de reinterpretaciones De muchas cosas Es muy interesante Las propuestas Pero sobre todo Desde el punto de vista Que la decís vosotros Es decir Desde el humor Para que llegue a todo el mundo El humor Y además el humor inteligente Y por eso nosotros animamos Ya nosotros Vamos mi papá Y Lola lo han visto Animamos porque realmente Merece la pena Merece la pena Porque es divertida Las letras de las canciones Son la bomba La adaptación de España Que es de un grande Que es de Zenón Recalde Hacen un recalde Ah, sí Sí, claro Un abrazo Un abrazo Y él nos ha hecho una adaptación A el español Qué bueno, ¿no? Oye, ¿y se atrevería Y se cantará un poquito? Bueno A capela, las tres Venga, ¿cuál puede ser? A ver qué podemos Claro, se ve maravilloso A ver A ver ¿Qué hacemos? Venga Eras una vez Eras una vez Venga La parte de... Eso fue mucho Venga 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 Eso fue mucho tiempo atrás Ya no es ser hace una vez Hoy el cuento va a cambiar Ar 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 ¡Guau! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué bonita! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué lujazo, Luis! ¡Qué lujazo! Digo, Sarita, perdona, querida Sarita Maca Sara Maca Oye, estaba a punto de participar Pero no quería dejaros un poco en evidencia Es que ¿Por qué? Gracias porque Sara, ¿por qué no has hecho canto? No has calentado la voz Exacto Oye, pero os dais cuenta Os dais cuenta Que el éxito que habéis tenido Y que vais a seguir teniendo Fue a Madrid Lo habéis tenido también en una plaza Que es probablemente La tercera plaza musical del mundo Es decir, está Nueva York Está Londres Está Madrid Sí, sí, totalmente Última vez de Madrid Está de moda Tiene que ser una cosa O sea, tiene que ser Lo de Madrid es Tiene que ser un orgullo tremendo Es un lujo estar en España Es un lujo que se esté haciendo en Madrid La calidad de musicales que se están haciendo Y la cantidad La cantidad Y haber estado nosotras ahí Sí, claro Con grandes Muchos Y haber aguantado seis meses Que no es fácil tampoco aguantar No, que va para nada Y España viaja España viaja Y coge un ave, un hilo Lo que haga falta Sí Y se viene a Madrid Con su hotel, su musical Su viaje Todo perfecto Así que vamos que estáis a tiempo Madrid estáis Este fin de semana Ya lo sabéis Este fin de semana El 30 y 30 Es 30 y 30 El 29 y 30 Así que está en plena Semana Santa Sí, fantástico Madrid está de moda Porque Madrid A pesar de que la mayoría No somos de Madrid Yo por lo menos no soy de Madrid Soy de Barcelona Y tú De Málaga De Málaga Gracias Pero aquí no sé Aquí Laurita El único madrileño es ella Es ella Pero Madrid es que te acoge tan bien A todo el que llega aquí Madrid se acoge Es verdad Solo tiene un hándicap Yo lo he escuchado mucho Que es o te la comes o te comes Según llegas ¿No? Bueno, pero Y si te come a veces dices Bueno, pues vamos Vamos a por ello Porque Madrid es una ciudad de oportunidades Yo me preguntaba En una televisión Definirías cómo definirás Madrid Con una sola palabra Digo oportunidad Sí Oportunidad Porque todo el mundo Tiene oportunidad Disfrute Disfrutar A que sí Taliento O sea, la verdad que es un Estamos de moda Señores Oye, además Por mucho que nos quejemos Bueno, hay que quejarse De vez en cuando Por mucho que pensemos Sí, hay que quejarse Cada día menos además Porque vivimos en un país Privilegiado Maravilloso Que tenemos de todo De todo Y cuando dicen eso De que Madrid no es playa Ni falta que nos hace Porque si tuviésemos playa No viajaríamos por toda España Es verdad No veraníamos fuera de Madrid No compartiríamos espacio Tiempo y bolsillo O sea, que Madrid Siempre es Madrid Queridos todos Y hay un cielo Y ese cielo Y ese cielo Las puestas de sol Pero todos estos valores Que son no solamente Los propios de Madrid Sino yo creo que Extendidos a toda España Tenemos que defenderlos Es decir, tenemos que ser Respetuosos con ellos Y dejar O sea, yo entiendo Que nos quejemos Pero de verdad No nos podemos dar cuenta O sea, nos damos cuenta Cuando vemos el telediario Que lo tenemos que apagar Porque nos entra una angustia Porque tenemos una guerra Aquí en la esquina Otra guerra un poquito más En la otra esquina Horrible, parece el caso El telediario Yo no lo pongo ya La seguridad que vivimos aquí La seguridad que vivimos aquí La oportunidad que vivimos aquí La oferta formidable Y una cosa muy importante Y una cosa muy importante Que tenéis que tener en cuenta Aquellas que tenéis tantísimo talento Que es el Exacto Que podéis Podéis compartir vuestro talento Claro Hay mucha gente que tiene mucho talento Muchas puertas Muchas puertas abiertas En otros países del mundo Y desafortunadamente Totalmente Totalmente Sin duda somos una privilegiada En ese sentido Bueno, una privilegiada Es que os ha costado Vuestro esfuerzo Vuestra dedicación Y tal Sí, pero Pero que seamos conscientes De eso De ese valor De ese valor Que es intrínseco Que no nos damos cuenta Yo he viajado recientemente Con Bueno, mi papá se quedó aquí Pero yo fui a Costa Rica Y tuve un encuentro Con latinoamericanos Y yo ponía Les decía Dos valores Un valor que era propio de España Y un valor compartido Que es el valor de la lengua Es decir, que de pronto Tengamos 600 millones de personas Que vengan a oíros Al teatro Y lo entiendan perfectamente Cada uno con su pequeño tal Y luego, en nuestro caso El valor de la seguridad Es decir, no nos podemos imaginar El que podéis Sobre todo vosotros las mujeres Pero también los hombres Cualquiera Pueda pasear por la noche A cualquier hora de la noche En la mayor parte del espacio De España Y en concreto de Madrid Con una tranquilidad absoluta Claro Totalmente Imposible Una seguridad Totalmente Y ese tiempo que tenemos Bueno, bueno ¿Qué país tenemos con ese? Y la gastronomía Exacto Hay una marca que se llama España Sí, marca España Exacto Y ya lo último Lo que tenemos que es formidable Y que me incluyo Bueno, lo penúltimo Y que me incluyo yo Esa belleza que tenemos las mujeres Ah, bueno Esa belleza Esa pasión El flequillo, el flequillo Sara Sara, y esa pasión Y esa pasión con que hacemos las cosas Exacto Yo lo único que me quejaría Porque hay que quejarse de algo Es que el Ministerio de Cultura Invierta más en musicales En arte Y en cualquier tecla del mundo del arte Que se invierta más dinero Que es poquísimo lo que se invierte Y luego a la hora de repartir Que se reparta mejor ¿Sí o no? Bueno, pues sí Bueno, todo ayuda a la cultura viene bien Porque la cultura, desde luego Lo demostró en la pandemia Que alimenta el alma No, totalmente Es una primera necesidad No como estaba pensada anterior Sino que realmente fue lo que nos salvó también Exactamente Exactamente Entonces todo el apoyo que se le dé Pues siempre es bienvenido Claro Mira, nosotros entrevistamos Bueno, ya se hace mucho afortunadamente Porque ya no hay pandemia A Igor Que es un violinista De la orquesta de Venezuela Ah, sí Que tocaba en el balcón No sé si os acordáis Sí, exactamente Bueno, pues sí A Igor Y vino aquí, le invitamos Y la verdad que tocaba Que te puedes mover bonito De maravilloso Qué bonito Esos balcones Esos balcones Es que nos acordamos Solamente han pasado tres años Sí Eso es lo muy fuerte Lo que hicimos Y lo que se ha creado en pandemia Lo que se ha podido llegar a crear Bueno, un antecedente Está saliendo ahora Exactamente Sí, sí, sí Oye, qué personaje Cuando dejéis de hacer desencantadas Que dentro de mucho tiempo sea así Qué personaje Qué personaje Que te gustaría hacer en un musical Marina De todos En un musical Sí Si tú pudieras elegir uno Pero eso, elección, gracias Bueno, lo tengo súper claro Porque ha sido como mi sueño Desde que empecé en este mundo Kim de Miss Saigon Ah, mira Mira, te juro que soy súper consciente Que no doy el perfil Es como un sueño Es como tener un crush ¿Por qué? Sí Sí ¿Y te sabes sus canciones y eso? Pues la verdad es que Más o menos tarareada Así como The last night of the world Sí Bonito todo Bueno, es que este Pero bueno, es que es un musicalazo Que además no lo he visto nunca en directo Y es otro sueño más Entonces contactaremos con Lea Salonga Claro Por favor Lea Salonga Directamente Sí, hombre Eso es un capítulo Que le tienes que permitir Lea Ana, tú Lea, por favor Yo la verdad que No soy la típica actriz de musicales Sí He hecho mucho más texto que musicales Sí Tengo muchísimos retos de personajes Digamos, en general Sí Uno, el que más te motive Bueno, a mí por ejemplo Me gusta mucho Y me va mucho el rollo de Chicago De esa Roxy Esa cosa A mí eso me va muy bien Me encanta bailar Y tengo como esa cosa más De tierra, más fuerte Que por ejemplo O sea, me encantaría hacerlo En algún momento de la vida No va a ser aquí Porque ya sabes Se ha hecho mil veces Y se acaba de hacer ahora Está en cartel Pero por ejemplo Es un personaje que me gusta mucho Y luego de obras de texto Me llama mucho la atención Todos los personajes Que no tengan nada que ver conmigo O sea, por lo general Elijo cosas que sean muy, muy diferentes Es un buen reto Es un buen reto A mí, bueno Siempre hubo un papel maravilloso Que es Fantín de Miserables Fantín Y tuve la suerte De audicionar en Londres Para Miserables No pasé Evidentemente Ahí miraban con filigrana el inglés Y... Pero con Cameron Macri Todos delante Y aquello era como un reto No pasé evidentemente Pero fue la experiencia Uno de los papeles sería eso Pero después yo me he decantado Al contrario de lo que dice Ana Quizá En la historia más mía personal En Silencios Cantados En Solo Oída Que era un homenaje a mi padre Y he escrito pues letra y música De estos musicales Me ha gustado Porque me ha gustado mucho Abrirme en canal Y explicar la historia A través de la música Ha sido realmente catártico Y siempre he abogado Con algo nuevo Y seguiré con esa Con esa Si puedo a partir de desencantadas También seguir Con alguna cosa nueva O también repetir cosas Que se quedan también A medio camino Y me gusta Me gusta Y me apasiona Pues hablar de De algo que me ha pasado a mí Y que puede ser Realmente Trasladable A otras personas Porque Porque de alguna manera Todos nos hemos caído De la escalera Y luchamos por Y lo que nos queda Por cargadar Lo importante es Saber levantarse Eso es Sin nada Sin nada Recordemos No dejemos de recordar Por favor Este fin de semana Último 29 y 30 Teatro Lara Viernes sábado santo De semana santa Teatro Lara 22, 30 horas Desencantadas Vengan a pasarlo Pero Y en abril En San Benito En don Benito En don Benito Yo creo que Como es Semana Santa Viene muchísima gente a Madrid Seguro que Todos los que estáis pensando Visitar Madrid Ese fin de semana No dejéis de ver Además de otros monumentos Evidentemente Tiene casi de todo Este musical Porque es que vamos Y además le han dado un premio Porque es no bueno Buenísimo Buenísimo Las actrices son guapas a rabiar Lo hacen fenomenal Y luego el mensaje Cantan maravillosamente Bueno Eso se da por hecho Cantan divinamente Y luego el mensaje que dan Es un mensaje muy positivo Porque no es un mensaje Que encasilla A una silfide A una modelo A una persona A un estereotipo De lo que se lleva ahora Sino señoras de carne y hueso Normales como todas Maravillosas Vamos Claro Igual que las que están sentadas Cada una con su identidad En la platea Y nosotras en el escenario Como yo Exactamente Como tú Sara Aparte que No sé si te voy a llevar Les da tiempo a cenar Pueden cenar Y pues vamos a ver Les encanta Es que es una hora buenísima Es que no sé Qué hará cenar No, no, no Al revés Tranquilamente Y después Te vienes al teatro A reírte con nosotras A reírnos A reírnos Estamos deseando Oye Pues vamos a pasar Si os parece Luis A las anécdotas Venga Venga ¿Quién empieza? Doña María ¿Quién es Luis? Ay perdón Perdón Es que Es que La da me perjudica mucho Debes encontrar Sobre todo Me perjudica La visión Que no sé Lo que estoy mirando Pues estás mirando Un monumento Perdona que te diga Venga ¿Quién empieza? María María Venga Venga Nos situamos Tres añitos Barcelona Centro Aragonés De Barcelona Calle Canuda Yo empecé cantando jotas Mi tío es de Belchite Zaragoza Y ahí empezaba María Desde los diez años Cantando jotas Una voz abierta Tal cual Cometí el error Que el día del concurso Que se celebraba en Barcelona Mi tío participaba Con Lleva Sangre de León Y yo aquel día Me lavé el pelo Me llamaron Y me dije Pues sin secar el pelo Y iba viendo Que me iba quedando Sin voz Sin voz Sin voz Ay Dios mío Pero lo fuerte Es que mi jota Se llamaba Qué bien que suena la jota Y entonces Recuerdo Que entro en el escenario Empiezo Y mi tío dice Un tono más bajo Digo sí Y fui viendo Que mientras tanto Estaban todos mis abuelos Todos los aragoneses Viendo mi nieta Mi sobrina Pero a medida que iba cantando La gente se iba yendo Se iba yendo Se iba yendo Y se quedaron Y nadie me conocía Al final nadie me conocía Y decía mi tía Que me había vestido de baña No ha sonado mal Está bastante bien Evidentemente No hay nada como la familia Fuera de concurso Porque no pude Ni cantar Pero que el Qué bien que suena la jota Fue terriblemente En aquel momento Yo lo sentí como un Terrible Para mis trece añitos Después lo miro y digo Madre mía Pues esto puede pasar Claro Pero Se me va a salir el título Y decía Qué bien que suena la jota La última Bueno Real como en la vida misma Tal cual Bueno Pues mira Yo voy a ir con una Anécdota de desencantada Y es que Mulán En plena escena Ella se da cuenta De que es lesbiana ¿No? Y al final de la escena Se envalentona Y le pide el número A una chica ¿Qué pasa? Que el El número de teléfono Sí El teatro Es verdad que tiene Muy buena visión Nosotras vemos muy bien A los espectadores Pero no sé Qué me pasó ese día Porque yo siempre Además En cuanto salgo al escenario Ya ficho a la persona Que le voy a pedir el número Pues yo no sé Qué me pasó ese día Que yo digo Ay Dios mío de mi vida Que no he mirado Que no he mirado Vale a esta misma Tú apunta mi número Que te llamo Total que cuando me doy cuenta Era una niña pequeña ¡Uy! ¡Ay! A mí me iba a dar algo Menos mal Que me salvó Que después como hemos dicho Que salimos a hacer las fotos Con tal Ya hablé con la mami La mami Ay ay por favor Pero que no tiene ninguna importancia Anda anda Incluso la niña Se lo tomó a broma Y se lo tomó desde bien Obviamente Pero claro Pero claro Imagínate Para ti como actriz ¿Cómo tiene que ser eso? Es decir Dios mío Me van Me van A vetar Me van a echar De este proyecto ¿Por qué todo está tan sensible Hija mía? Sí Sí También a veces Pero bueno Nada No fue No fue nada importante Claro Todo risas Que es lo importante No le llegó la sangre al río No Menos mal Menos mal ¿Y tú, Diana? Bueno A ver Anécdotas La verdad que ahora que Tienes que tener muchas Quiero contar Así la última Uno, dos, tres Así la última Pero bueno Para contar una Cuando Bueno Una rápida Desencantada Muy rápida Y es que Rapunzel que sale Con la trenza gigante De muchos metros Y dos Dos moños Aquí en el lateral Cuando terminé la canción En una función La terminé con tanta Fuerza hacia atrás Que la peluca entera Se cae Entera Y se quedó Totalmente en el suelo Y yo me quedé Con la media puesta De la Totalmente pelada O sea Y la gente O sea No podíamos Terminar No podíamos Terminar El número Marina que estaba ahí conmigo Bueno Cenecientas No podían aguantar Nada Eso fue Yo totalmente Tapándome Poniéndome Bueno Esas son cosas que pasan Que en el momento Las aprovechamos Y la verdad que Hay un montón de desencantadas Pero Para contar una De la carrera profesional Cuando yo Viví cinco años En Los Ángeles En California Y tuve la suerte De trabajar allí La verdad Por ejemplo Una de las mejores cosas Que me pasó Es que Fui a hacer un casting Y gracias a ese casting Quedé para El grupo de actores Que tenía Ricardo Montalbán Estaba vivo Gran personaje Pero bueno Tenía su compañía De teatro Y quedé en esa compañía Gracias a este casting En su teatro En el Ricardo Montalbán Que está en pleno Hollywood y Vine O sea En pleno Paseo de las Estrellas Pero claro Ese casting Que yo Recién venida De España Llego al casting Me dicen Que haga Que haga Un texto Yo lo hago Con este acento Que tengo Pues español Obviamente tal Terminan y me dicen Vale Dice ahora Te vamos a pedir ¿Tú crees que eres capaz De hablar en neutro? Y yo pienso Y digo Neutro Bueno a lo mejor Soy de Murcia Se me ha notado un poco Digo Me voy más a la zona De Valladolid Yo pensando Será un acento más De Valladolid Una cosa más Del centro Digo a lo mejor Se me ha notado Que soy murciana Bueno Pues entonces Dicen Sí por ejemplo Cuéntanos del 1 al 5 Y yo me pongo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 Tú con propiedad Ya la gente Se partía La directora del casting El director Tendose de la risa Digo yo ¿Qué pasa aquí? Claro Después aprendí con los años No con los años No con los días Que el acento neutro Claro Se refería a un neutro De Latinoamérica De Latinoamérica Claro Bueno para hacer la corta Terminaron un tirado Por el suelo Y al final Como vieron que no podían conmigo Terminaron poniendo Mi personaje Con un clavel Con un abanico Y soy un súper español Ricardo Montalbán Y yo ahí uno Pero qué bueno Con un abanico en escena Y poco menos Que más castiza que nada Claro que sí Qué chulo Oye maravillosa anécdota Os tienen que suceder muchísimas Muchísimas El de Giro Es muy complicado No Es muy complicado En el teatro pasan cosas Y aparte que lo más divertido Es que el teatro está vivo Cada noche te pasa algo Cada noche pasa algo Bueno pero yo creo que Como sabéis salvar la situación divinamente El espectador Los que estamos en Patria Butacas Cuando ven lo de tu peluca Pensaban que entra dentro Sí sí Pensaban mucha gente Claro De la escena Que está preparada Claro Yo me acuerdo una vez En silencios cantados En el teatro Lara mismo Esto se situaba En una oficina Objetos perdidos Donde la gente pierde cosas Y mientras vas cantando Vas recuperando lo perdido Unas cosas se pierden Y otras no Y en un momento dado Empiezo Hago la introducción Digo Si está papá Y mi madre Está aquí Yo no sabía nada Esas cosas que Hay personas que las encuentras Otras que se van Otras Y paré la obra La paré Y dije por favor Tengo que parar Bajé del escenario Y les fui a dar un abrazo Ay qué bonito Pero que quisieron dar Y yo no los vi Hasta que medio Cosas de esas El teatro tiene esa marxia Y poderte dar la vuelta Pero eso te iba a decir Los que estamos sentados Eso lo apreciamos mucho Sí Y lo sentimos Claro Y lo sentimos Porque eso Cosas que pasan Claro Hay momentos que son más vivos Que otros Por ejemplo Hay momentos en la obra Que son muy vivos con el público Entonces a veces ese número Por más que tú lo quieras hacer Como tú lo habías pensado No te sale Por ejemplo El momento de Rapunzel Cada noche es un momento distinto Porque la gente te empieza a decir cosas Te unes a ellos No sabes nunca por dónde va a terminar O sea Es verdad que son momentos Que hay otras que no Que son canciones más cerradas Y las llevas ahí más Pero el público es un actor más Por eso cuando en los ensayos Pensamos que va a ser de una manera Hasta que no está con el público Que es el actor que falta No sabes nunca Como va a ser de una manera Sí Es verdad Y de hecho es muy bonito Porque la obra ha evolucionado Una vez hemos estrenado en el teatro Claro Entonces claro El público al final Es el que nos da a nosotras Más todavía Y entre nosotras también Porque nos hemos hecho Más piña Claro Más piña Y pasan cosas Y te abrazas en escena Cuando no estaba marcada Y a veces que no es que nosotras Le hagamos reír al público Es que a veces el público Nos hace reír a nosotros Eso es maravilloso Exactamente Oye lo que tiene que ser otro musical Es la trastienda Son los camerinos Bueno eso tiene que ser la bomba Eso tiene que ser lo que llame Exactamente Eso es lo mejor Porque además ya nos conocemos entre nosotras Sabemos donde chincharnos Claro Y esa energía Tenemos nuestras cámaras también Tenemos cosas que las repetimos siempre Que las hacemos igual Ah que bien Sí O sea que tenéis mucha complicidad entre vosotras Sí Pues sí Qué bueno Eso fue bonito Nos llevamos muy bien Arriba del escenario y abajo también Qué bien Eso es importantísimo Y con los músicos Tanto de Daniel como Raúl Raúl Nos llevamos súper bien Nos miran Cantamos Saben en aquel momento Esperan No sé Es como una comunión preciosa Que se ha ido ganando a través de la obra Y Olga también Eso es Todo el equipo Todo el equipo Y yo creo que eso se termina transmitiendo al público Sí Porque sobre todo él Cuando está tocando el piano Tiene que tener mucha complicidad con la actriz Totalmente Para saber cuándo entra Cuándo espera Claro Porque a lo mejor nos da un ataque de risa No puede empezar Totalmente Ellos nos respetan en todo momento Claro Eso es más estral Y después es importante Que ha sonado muy bien este musical Nos lo han dicho Que está saliendo muy bien Olga Nos ha llevado Y después Ramón Ramón Paso Y Lombardo Sergio Lombardo Ramón que ha estado más Sergio ha estado más en Argentina Pero hemos trabajado muchísimo en España también Ramón le ha dado la vuelta Le ha dado una vuelta estupenda Y a la española Porque esto realmente Cada musical Cada musical se va adaptando A los países Y Ramón le ha dado la vuelta Y lo ha hecho fenomenal Muy bien Qué maravilla Oye pues tenéis que dar el salto del charco Y llevarlo a eso A Argentina Sí A Sudamérica Por ahí Sería maravilloso Claro El otro día vino un productor de Argentina Y nos lo ha pedido Que vayamos Ah qué bueno Qué bien Yo os llevo las maletas Bueno vas con ella Tú te vienes con nosotras Bueno Ella si se porta bien Sí Si no no Sí yo tengo grandes amigos Los Andos Sí Nuestros amigos Tenemos amigos argentinas Que están allí Tenemos amigos Qué bueno Y ya te darán un personaje Ah vale En Argentina no gustaría ser Por ejemplo Evita Perón Evita Perón Y cantar algo así No es para ellos No llores Buenísima Ese musical también fue buenísimo Madre mía Tantos musicales Muchos Sí Bueno este musical Mira a mi madre le encantaban los musicales Todos los musicales Iba Se los conocía todos Mucho más que yo ¿No has visto esto? Pues tienes que ir Y yo le decía Mamá yo no tengo tiempo Digo tú que tienes tiempo libre gracias a Dios Y le encantaba Adoraba los musicales Yo cuando llegué a Madrid El primer musical Bueno Hice el diluvio que viene Ah Buenísimo Maravilla Maravilla Con precisamente con Con Carlos Marín Sí Ay Carlos Pero Con Quique Camoiras Imaginaba Uy Quique Camoiras Era bueno Era también una comedia de esas Pero musical que dio mucho Sí Era la tercera temporada Digamos Ya se había hecho con Lorenzo Valverde Sí que Bueno Bueno y Lorenzo Valverde Fíjate Fíjate Yo he hecho de menos Fíjate esa época De cuando solamente había A ver Igual os parece una barbaridad Lo que voy a decir Pero lo voy a decir igual Cuando había solamente dos cadenas La una y la dos Porque en la dos ponían tanto teatro Sí Tanta Zanzuela Ponían de todo Estudio abierto ¿verdad? Claro Los que no vivíamos en Madrid Por ejemplo Yo me vine aquí con 15 años Con lo cual en Galicia Sí Yo esperaba la dos Pero vamos Con ver de gran deleite Para ver las obras de teatro Claro Ahora lo que pasa Es que todos los oyentes Están esperando Con ansiedad El jueves a la de una a dos Como hoy Para no ir Por supuesto Por supuesto Y a tus invitados Que son maravillosos Tus invitadas No hay tus invitados Son nuestras invitadas Te agradecemos otros espacios Claro que sí Es difícil Todo suma ¿verdad? Sí Porque hay mucha oferta también Hay pocos No hay tantos quizás Programas culturales Sí Que los que hay son maravillosos Y bueno es verdad Cuando alguien se interesa Se agradece mucho Yo este es el quinto año Que estoy con este programa Y es un programa Exclusivamente de arte Y además creo que es un programa Que es de los pocos que hay Que solo se habla de arte Cada uno viene a defender Lo que está haciendo Claro Y a veces cuando me entra Le pides el teléfono famoso Entre comillas Y te da el teléfono de su ¿Cómo se dice? Representante Y entonces Al día siguiente te llama Dígame las preguntas Digo no, no Si este es el señor O la señora que va a venir Solo va a hablar de su arte No, no Pero dígame las preguntas Y yo no puedo ir Bueno pues si no puedo ir Lo sentimos muchísimo Ya lo dejamos para más adelante Claro Porque si tú no sabes defender Tu arte Lo que estás haciendo Lo que pasa es que se creen A veces que les vamos a preguntar Por si se han casado Se han divorciado Y no Porque este es un programa cultural Claro Y queremos que sea 100% cultural Muy bien Y que vengan a promocionar Tanto gente conocida Como vosotros en este caso Como gente Nobel Como artistas jovencitos Porque de verdad Tenemos unos cantantes Que vienen Maravillosos Divertidísimos Maravillosos Aquí solamente Hay obras de arte Como se ve Como se ve A través del streaming Como se ve Obras de arte Obras de arte Misara Misara Como se llama la partida Misara Yo no sé Cómo vamos de tiempo Lillo Cómo vamos de tiempo Vamos maravillosas No, ya no No, bueno Como siempre Bueno Es que se nos van Ahora Se van rapidísimas Nada Hasta el último fin de semana De enseñanzas A vosotras Y nada Los esperamos así Claro Nos animamos Vamos Bueno María Que ya hemos tenido Lujazo de conocer Que ya está aquí con nosotros Gracias Sabe que somos así Que nos encanta Promocionar el arte Lo bueno Qué bonito Iros viendo A través de los estrenos Mira Luis Está Lola Eso está bien Porque vosotros os movéis mucho Mucho Y papá no para Habláis de la obra Y la veis Que es esto No, no Y luego hacemos Unas crónicas Fabulosas Porque es que es lo que sentimos Realmente Bueno pues ya pasamos Lo despedido Lo sentimos Chicas Muchísimas gracias Hoy estuvieron acompañándonos En el programa Nuestras invitadas Desencantadas Que es contradictorio Porque estoy completamente Estoy completamente convencido Que nuestros oyentes Están súper encantados De estar desencantadas Sí María Villarroya Ana Belén Beas Y Marina Espíldora Viajando con arte Con arte se realiza Con el propósito De apoyar la cultura Acercando a nuestros seguidores A todo lo que se cuece En la actualidad En el mundo del arte Tocando todas las teclas posibles Como son la arquitectura La pintura La escultura La música La danza La literatura El cine La fotografía La moda Gastronomía El arte de viajar El mundo gourmet El mundo del coaching Y últimamente incluso El estilismo Como veis Totalmente A la última El mundo del coaching De la mano de los mejores profesionales Del momento ¿Ya? ¿Sí? Yo te dejaba más espacio Como te has emocionado Y bueno Es como es tu oportunidad hoy Eso es verdad Vamos a ver si te contrato Para el siguiente programa Veremos a ver Bueno ya nos despedimos Desde el estudio central Número uno De Click Radio TV En memoria de Marisa Garrido Y os deseamos buenos días Buenas tardes O buenas noches Dependiendo siempre Del lugar del mundo Desde donde nos estéis escuchando Y os emplazamos A que nos esperamos El próximo jueves De una a dos Y una hora menos Y mis queridas Islas Canarias Agradecemos como siempre Nuestro embajador y padrino Simarro Que es un genio Que nos da esta estupenda melodía Además de la que hemos compartido Con vosotros De nuestras invitadas Maravillosa también Melodía Y ha sido cortito Pero yo creo que Muy agradable Y como me gusta terminar siempre Recordemos Que la honoria de la vida Sigue dando vueltas Nadie está eternamente arriba Ni eternamente abajo Y cuando nos toca bajar Que sea solo para coger impulso Para poder subir Hacia arriba Corriendo Tenemos que seguir pasando Por la vida Intentando ser felices Y hacer felices A todos los que nos rodean Así que queridos amigos Os esperamos el próximo jueves Ser felices Y que tengáis una buena Semana Santa Muchas gracias 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 por ver el video